Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas de una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance a mi amor y a usted por supuesto por acompañarme en cada uno de mis videos. El día de hoy le traigo cuatro ideas para que esté decorando la mesita de entrada de su hogar y le dé ese toque de alegría. Vamos a empezar por esta mesa que la tengo junto a mi comedor chicas, pero no la había podido decorar por una y otra razón, pero hoy se le llegó el día. Voy a estarla decorando con estos dos hermosos jarrones. Ustedes me preguntaron el precio y si no se enfoca muy bien aquí se los voy a dejar en la pantalla. Los jarrones vienen de Sea Gallery y puede comprarlos por separados. Están muy muy lindos, yo los recomiendo que si usted puede que los compre los dos ya que lucen muchísimo mejor. También vamos a estar colocando estas espigas que como pueden observar son bastante largas el tallo y medio les doble un poco. Estas vienen de Michael. Voy a poner una aquí y voy a poner dos en el otro jarrón, pero estas no les voy a doblar y las arqueé un poquito para darle un poquito más de forma. Miren así quedaría este ladito. En este otro ladito voy a estar colocando esta hermosa bandeja de marble que hace mucho yo la tengo y voy a estar colocando esta ramita aquí y estas hermosas flores vienen de la tienda de un dólar. Estos hermosos girasoles y voy a estarlo colocando en los espacios que tiene esta rama. Esta rama trae unos cristales, pero estuve removiéndoselos y o sea se puede quitar y se puede poner y decidí dejarla así. En la parte de abajo coloco esa cosita que es un macetero y a los lados coloco las dos sillas extra que me quedan de mi comedor. Sobre esa silla voy a estar colocando estos hermosos cojines de calabaza que me tienen en amor. Estos vienen de Hongwood. Mis sillas son de la compañía Belize Funisher. Y miren, es así como quedaría esta mesita. Bueno, voy a ponerle esta garland aquí en la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar a la siguiente idea, mis corazones. Y para esta idea voy a decorar la otra mesita que tengo en la otra sala. Recuerden que aquí tenía un espejo redondo, el que puse en la chimenea pues lo estuve reemplazando por este. Me parece que se ve un poco mejor y el redondo pues lo puse allá sobre la chimenea. Por si esta es nueva y no ha visto esos videos están aquí en mi canal, mis chicas. Y miren, vamos a darle ese toquecito otoñal así muy sutil. Voy a estar ocupando este jarrón que este tiene su basecita y esta hermosura, chicas, que se las recomiendo. Si lo ven por ahí, cómprenlo. Este viene de Sea Gallery y para que esto, este es el más grande. Porque lo tienen en diferente tamaño, grande, mediano y pequeñito. Estaré usando estas dos ramas que yo ya las tenía aquí en mi hogar. Son como un color champán o oro así bajito. Están muy muy bonitas. También le pueden servir para el tiempo de Navidad. Y estaré usando estas dos hermosas flores que ya ustedes si son de antes de estar conmigo ya saben de dónde son. Ya las tengo desde hace rato. Son unas flores muy bellísimas. En el otro extremo de la mesa estaré colocando esta bandeja que también es de otoño. Está muy muy bonita. Es en forma de hoja. Esta viene de Hongwood. Y estaré colocando estas calabacitas que también las he andado por todo mi hogar. Pero ya saben que yo ando moviendo las cosas para darles ideas a ustedes. Estas vienen de Hobby Lobby y las compré a un 40%. Voy a estar colocando tres de ellas. Junto al otro hojarrón para que no se vea así tan vacío, estaré colocando el mediano. También tiene su basecita y este me costó esto. Lo voy a estar colocando aquí a la par. Y voy a darle un toquecito de otoño con unas ramitas que compré en la tienda de un dólar. Estuve poniendo una calabacita, hojitas de otoño y también una flor o un girasol. Miren, así ha quedado. Y lo voy a estar colocando aquí, bien acomodadito dentro de este jarroncito. Así y así quedaría esta siguiente idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la idea número tres estaré usando estos jarrones que de igual forma los tengo los dos, pero pueden comprarlos por separado. Estas hermosas espigas vienen del mismo lugar también. Hace ratito yo las tengo. Estas no les doblo porque como pueden observar el jarrón es bastante alto y me quedan muy muy bien. Para darle ese toque de otoño estaré usando esta hermosura de flor y esta viene de rose, chicas. Viene en un set de tres. Son una color naranja, amarillo y esta que es así como color zapote. Y la estaré colocando allí dentro de ese jarrón, así acomodándola bien. Y me parece que eso es perfecto solo para darle un toquecito de color a la decoración. Así se miran estos dos jarrones, pero podemos estar colocando algo extra. Así es que voy a estar usando la misma bandeja que usamos en la decoración anterior. La estaré poniendo por ese ladito, ya que esta mesa es bastante larga. Voy a darle otro toquecito de otoño con esta hermosa galabaza que me tiene en amor. Miren esta belleza en color champán y oro. Y estaré colocando estas otras tres y ya con la color naranja le damos ese otro toquecito de otoño. Son pequeños toques, pero que hacen la diferencia. Miren qué hermosa se ve esta idea. Miren qué hermosa. Y ya para la idea número cuatro estaré usando una vez más este jarrón. Le estaré colocando estas hermosas espigas así otoñales. Ya le estuve doblando a la medida. Estas vienen de la tienda Joann's. Vienen en set de tres. Y también a la par pues colocaré el otro jarróncito chiquito. No sé, pero me gusta cómo se ven así los dos. En el otro extremo colocaré estas cajitas que vienen de Sea Gallery. Hace mucho las tengo yo, solo que las cuido bien mis corazones. Las guardo y las envuelvo bien y así las vuelvo a sacar. Y las quiero colocar así. La de encima que esté así como cruzada. Le colocaré esta calabaza que como pueden ver se le puede meter una vela en la parte de abajo. En este caso no, vamos a estar utilizando velas. Colocaré una ramita ahí para darle ese toquecito de color. Y la otra calabaza ahí sobre. Yo tengo las tres de ellas. Grande, mediana y la pequeña. Miren, colocaré esta allí abajo. Y así de bonito se ve como una escalerita. Es así como ha quedado esta otra idea. Por favor, déjeme en los comentarios cuál de todas las ideas le gustó. La uno, la dos, la tres o la cuatro. Yo le estaré leyendo con muchísimo gusto. Y ya sabe mi gente, siga compartiendo con sus amistades. No olvide sus me gustas, por favor, que a mí me ayudan muchísimo. Y si usted comparte, pues seguimos creciendo y también usted le da la idea a otra persona para que decore su hogar moviendo las cosas de un lugar a otro. Mi gente hermosa, hasta aquí el video de hoy. Y mil gracias por haberse quedado conmigo. Hasta pronto. Adiós.